Hola amigues, estamos en el rodaje de la decimotercera emisión del Heraldo Furioso. Tendremos que navegar, como siempre, en las aguas servidas del poder político argentino. Flotaremos entre la corrupción, la mentira, el enriquecimiento insultante y la impunidad de la que gozan los vasallos de la oligarquía y el imperialismo. Esa fue, es y será nuestra labor, que no lamentamos. Un trabajo en lo que lo fundamental es aguantar la nausea. Mientras exista Estado, tendremos material que mostrarles y cada vez más seguido. De este menú podés alimentarte o vestite de abejita y anda a cantar una deformación de vela chao en cada simulación de lucha que haya. Si sos de estos últimos, acá no te queremos, lo siento será en otra vida. Volvemos al rodaje de esta decimotercera emisión.